Tapicería en piel, últimos acabados 130.000 kilómetros, prácticamente nuevo y tecnología propia de un coche alemán. Todo un lujo de detalles para un presidente de la Diputación de Lugo. Gómez Besteiro lo compró en 2008 por 106.000 euros para sustituir el Jaguar de Cacharropardo, que gastaba mucho en reparaciones. El socialista optó por un A8, similar al de Tauriño. Dos presidentes socialistas, dos Audis y un destino. Feijó colgo al cartel de se vende al coche de Tauriño. Ahora es Elena Candia la que le da salida al vehículo de Besteiro, subastándolo. No me identifico con esa forma de hacer política, no me identifico con esas decisiones. Creo que aparcarlo en un garaje único que falle es depreciarse. El líder socialista aclara que su gobierno ahorró más de un millón en el parque móvil. O tempo que lle quede a presidenta de la Diputación para hacer política, eu non llevo a dar consellos e, por tanto, non vou entrar a ningún tipo de valoración sobre esas cuestións. O tempo que lle quede una expresión significativa cuando se está negociando una moción de censura. Parece que é unha expresión tan poco cargada de ninguna mala intención. Se le nota cierto resquemor, ese tipo de avisos que le quedan pocos días. Ese tipo de avisos creo que están fuera de lugar en la política, por lo menos en la política moderna. Allá o no, acuerdo con Manuel Martínez, el PP aprovecha el día a día para levantar las alfombras en la Diputación de Lugo. Eso dura o que dura. La clave es este hombre con el que Vesteiro no aclara si habla o no habla. No habidades ninguna en relación con ese tema. Nada que contar tampoco sobre las negociaciones con el bloque para gobernar las diputaciones de Acoruña y Pontevedra.